A continuación, sonrisas al día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Sonrisas al día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisset Naves. Sonrisas al día. Saludos y bienvenidos una vez más a su programa Sonrisas al día. Yo soy su odontóloga Lisset Naves y hoy día vamos a seguir tratando temas de la odontología. Pero bajo la situación actual, pues vamos a enfocarnos un poco a la odontología y el coronavirus. Vamos a hablar en específico de cómo es la atención en la consulta odontológica ahorita, de qué cuidados tiene que tener el paciente al ingresar y al salir. Y más que nada nos vamos a enfocar en los mitos y verdades sobre los protocolos de cuidado, porque ahorita se puede también desperdiciar mucho dinero en lo que vienen a ser estos protocolos de cuidado, creyendo que mientras más se coloque vamos a tener una mejor protección. Y eso es lo que vamos a discutir hoy día sobre cuáles vienen a ser las mejores medidas para esta protección. Como invitada tenemos a la rehabilitadora oral, la doctora Gemina Pérez. Hola Liss, ¿cómo estás? Definitivamente en esta época hemos visto en publicidades un sinnúmero de barreras o mecanismos que han utilizado las clínicas odontológicas para crear bioseguridad de esta pandemia que estamos viviendo. La Organización Mundial de la Salud sacó un escrito hace un par de semanas en el cual nos indica el uso racional de todas estas barreras de bioseguridad, porque el uso excesivo nos está llevando también a una escasez. Y claro, ahorita estamos poniéndonos demasiadas cosas, estamos probando cosas que son nuevas. Definitivamente todos estos insumos, productos, instrumentales y mecanismos que estamos viendo son totalmente nuevos, no hay estudios que nos comprueban qué eficacia tiene y por eso también tenemos que regirnos un poco a lo que nos han dicho las instituciones o organismos que siempre han regido este tipo de esterilización y desinfección y cómo actuar en el consultorio odontológico, como son el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Sí, entonces vamos a hablar un poco de estas medidas para ver cómo puede ser, qué debería ser la mejor atención que podemos brindar. Entonces vamos a comenzar con las diapositivas. En las diapositivas tenemos varias imágenes de cómo se está dando ya la atención ahorita en el consultorio. Entonces queremos evaluar cada una de estas medidas que se utiliza ya en la práctica, ya en la consulta, ¿no? Entonces ahorita podemos ya ver una foto aquí. Esta eres tú. Sí, entonces queremos evaluar las medidas que tú estás utilizando y las medidas que está utilizando el paciente para exactamente nombrar cada una de estas y ver la eficacia y necesidad de cada una de estas medidas. Pues obviamente el odontólogo siempre, toda su vida, no hay caso en el que no lo vaya a ser, va a trabajar con guantes. Porque obviamente estamos trabajando en la cavidad oral, que tenemos la saliva que es altamente contaminante y trabajamos con material corto, punzante. Entonces siempre nuestro requerimiento básico vienen a ser los guantes. De ahí como estamos viendo en la imagen, lo que se ha añadido ahora en la atención odontológica viene a ser el uso de uniformes manga larga. Se están utilizando estas batas quirúrgicas que tienen que ser manga larga. ¿Por qué hacer comida manga larga? Exactamente por los aerosoles que estamos produciendo. Anteriormente trabajamos con manga corta y verdaderamente pues todavía se podría hacer, pero el Ministerio de Salud Pública ahora ha puesto esto que sea obligatorio, el uso de uniformes manga larga, que lo ideal sería que sean descartables o que si no lo son, pues que tengan el lavado correcto antes de atender al siguiente paciente. Sí, definitivamente esta bata quirúrgica o bata desechable que son las que se están utilizando es necesario tanto para el operador, el auxiliar y el paciente. Podemos ver ahí, es muy importante que el paciente también tenga esta bata colocada porque en la atención odontológica nuestros instrumentales giran a una velocidad muy rápida, 30 mil revoluciones por minuto que van a generar sprays que se dispersan en todo el cubículo odontológico llegan a tener un alcance de 2, 3 metros e incluso algunos estudios nos dicen hasta 4 metros de dispersión. Entonces también tenemos que conocer que el consultorio odontológico es un lugar donde se puede dar contaminación cruzada. ¿Qué quiere decir esto? No solo es el riesgo del odontólogo a contagiarse con el paciente, sino también que el odontólogo puede llegar a contagiar a varios pacientes que es lo que ya se ha visto en otros países. Entonces es muy, muy vital al paciente colocarle esta bata desechable al momento que ingresa a nuestro consultorio odontológico para proteger su vestimenta porque nosotros no sabemos si el paciente cuando termine la consulta se va a ir a su casa a cambiarse la ropa y desinfectarla o tal vez se va a ir al banco, se va a ir al super maxi, se va a hacer alguna compra y esto va a causar que él se pasee por la ciudad con una ropa contaminada. Entonces nosotros colocamos esta bata y es desechada a lo que el paciente se va y él prácticamente tuvo su ropa protegida. Sí, lo que es importante por esto que tú mencionas de la contaminación cruzada es el tiempo que se va a dar entre la consulta de un paciente y la siguiente. O sea, si es que ahorita tenemos a Jaime, terminamos la consulta con Jaime, toca desinfectar el consultorio antes de atender a Pepito, por decirlo así. Obviamente es una limpieza, es una desinfección, viene a ser solo echar un poco de laizo, limpiar con agua con jabón, utilizar el amón o cuaternario. No es que vamos a esterilizar el consultorio porque nunca se puede esterilizar el consultorio. El material que vamos a utilizar, ese sí, viene en fondo estéril que se utiliza siempre por cada paciente por separado. Pero tenemos que hacer esta limpieza entre paciente y paciente para con esta desinfección lograr evitar estas contaminaciones cruzadas. Bajo lo que estipula ahorita el Ministerio de Salud Pública, pues lo que se aconseja viene a ser un periodo de unos 30 minutos de entretención de un paciente al otro. Y ahorita, bajo exactamente estos protocolos del Ministerio de Salud Pública, toda consulta espontánea no está permitida porque tienen que estar los pacientes agendados para poder tener todo en horario. Si tenemos un paciente a las 4 y media, el siguiente paciente, dependiendo de cuánto estimes va a ser el tiempo de consulta, lo podríamos estar citando a las 5 y media. Suponiendo que vamos a utilizar una media hora, unos 40 minutos en este primer paciente, acabamos con el paciente y poder lograr la desinfección del área hasta que venga el siguiente paciente y que idealmente estos pacientes no se entrecrucen en la sala de espera. Estamos intentando al tener todo esto agendado y que no haya consulta espontánea, que los pacientes no tengan que esperar en la sala de espera. Que únicamente vengan a su atención, tengan su procedimiento realizado y luego puedan irse. Tal cual, una de las medidas de prevención que nos dice la Asociación Dental Americana, porque ellos sacaron un artículo en el que nos dicen recomendaciones para la reapertura de un consultorio ontológico, hace mucho hincapié en las citas programadas. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes solo van a ir bajo previa cita ya programada en la cual un día antes se le llama telefónicamente y se le hace un triaje. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a preguntar la temperatura, si ha estado saliendo, contactos con personas, si siente sintomatología, dolor de cabeza, malestar general, tos seca, todos estos pequeñas preguntas nos dan un inicio. Y que si alguna de estas preguntas es sí, automáticamente la cita queda reagendada para dentro de 14 días. Para ver que ese es nuestro tiempo en el cual se mostraría la enfermedad. Y si es que en 14 días alguno de estos ya son todos no, perfecto, puede acudir a su cita odontológica. Entonces es muy, muy vital que todos sean programadas. Y aparte, se le debe instruir al paciente cómo va a ser la cita odontológica. Porque antes simplemente acudían, se sentaban en la sala de espera, cuando era su turno pasaban, se han atendido y se retiraban. Ahorita toda sala de espera ha quedado bloqueada, cancelada, no tenemos sala de espera. El paciente ingresa al consultorio odontológico, se hace toda la desinfección, se le coloca todos sus equipos de protección, pasa al cubículo a ser atendido, termina la atención odontológica, se desechan correctamente los equipos de protección. Esto es muy, muy importante hacer hincapié. La Organización Mundial de la Salud nos dice cómo debemos colocarnos los equipos de protección y también cómo debemos retirarnos los equipos de protección. Porque ahorita nos colocamos tantas cosas, el gorro, los guantes, las batas, las gafas, la pantalla, la bata, los zapatones, son tantas cosas que nos colocamos. Pero si yo me retiro de forma inadecuada, comienzo a sacarme las gafas o la pantalla con los guantes contaminados, prácticamente estoy contaminando todo mi equipo de protección. Entonces hay un protocolo también para retirar su equipo de protección. Comenzamos con los guantes contaminados, hago un lavado de manos, luego me retiro a la bata contaminada, otra vez hago un lavado de manos y ahí sí continúa la parte de la cara, porque es la parte más importante. Entonces el paciente debe estar advertido que todo esto va a pasar durante la atención odontológica para que él también forme parte de todo nuestro equipo de personal de protección, el personal administrativo. Hay clínicas que tienen también en recepción. Ellos también deben todos conocer, una de las partes importantes para la prevención es que todos tengamos conocimiento sobre las medidas y el protocolo que vamos a utilizar en cada clínica. Si vamos a seguir viendo estas imágenes para seguir valorando exactamente todos estos protectores que estamos utilizando ahorita en el coronavirus, ahorita lo que está saliendo y me parece sumamente interesante viene a ser el aspirador odontológico. Este aspirador odontológico se dice, todavía no hay suficientes estudios, sin embargo hay algunas marcas que lo promocionen, que estos aspiradores logran un 99.97% de eficiencia atrapando virus y gérmenes, porque lo que hacen es aspirar en la consulta. Entonces, bueno, debatamos cuáles vienen a ser los pros y contras de esta medida que ya se está utilizando en algunos consultorios a nivel nacional. Pues primeramente el mega contra es que esta maquinita tan hermosa cuesta 1.200 dólares y se demora más de tres semanas de ser importado. Entonces, bueno, me parece fantástico toda la gente que ya lo tiene, pero obviamente el paciente tiene que saber que esto va a repercutir en el valor de la consulta. Porque no es que el odontólogo se compre una máquina de 1.200 dólares, y no te lo va a cobrar eventualmente. O sea, te lo va a ir subiendo en la consulta, en el valor de cada cosa. No va a ser que tu cita te va a salir en 1.200 dólares, pero obviamente esto sí va a repercutir en los precios de una limpieza, en los precios de una restauración, porque se tiene que repartir el costo de esta maquinita. De ahí dentro de los pros y contras de esta maquinita, pues obviamente lo que hace es aspirar, es un aspirador, pero puede reducir bastante la visibilidad durante el trabajo. Especialmente tu doctora Yemina, que te encargas de los tallados. Te he visto tallar cuando estás en el consultorio varias veces. El tallado, para lograr un tallado adecuado de una corona, de un puente, pues se necesita muchas veces ver cómo está resultando el tallado en distintos ángulos. Tenemos mucha cercanía con el paciente en esto, por esta misma razón. Entonces estamos cambiando la dirección, la angulación en la que estamos viendo el diente. Y si tenemos el aspirador aquí, pues lo más probable es que nos golpeemos tres veces con el aspirador, que nos metamos en el camino del aspirador para la aspiración. Y si es que el aspirador está jalando todo esto y nosotros estamos aquí, no podemos evitar que todo lo que aspira pase por nuestro camino, ¿no? Sí, definitivamente todos estos nuevos instrumentales o equipos que han salido son nuevos. Entonces, por eso, una vez más, insisto que tenemos que regirnos por los protocolos que nos dan las instituciones, que en este caso sería el Ministerio de Salud del Ecuador. Ellos no nos colocan ninguno de estos equipos porque no hay una comprobación científica de su efectividad. Entonces, ellos no pueden decir, vayan todos los consultorios odontológicos, deben tener para el permiso este súper aspirador. Porque no hay una parte científica que diga cuánto va a aspirar, qué tan efectivo va a ser, qué tan beneficioso para el odontólogo y para el paciente. Entonces, ellos sí nos indican, los equipos que ya vimos en la imagen anterior, que tienen varias variantes. Hay pantallas un poco más altas, más anchas, unas más pegadas a la cara, otros que la pantalla tiene ya un respirador. Bueno, estas son variaciones de una pantalla. Está mejorando un poco la indicación del Ministerio de Salud. Eso es completamente aceptable. Pero colocar unos equipos que no han sido aceptados, también no sabemos cuál es el beneficio. Es que aspira a todo. Pero todavía no sabemos cuáles son las cosas en las que nos pueden perjudicar. Entonces, por eso no es muy bueno probar estas cosas nuevas que todavía no tienen una evidencia científica. Vamos a seguir viendo estas cosas nuevas en la siguiente diapositiva porque te digo, ahorita hablando con todos los odontólogos, pues ha salido lo del aspirador y ha salido lo de la cúpula de vidrio para la atención. La verdad, a esto le veo mucho más contras que al aspirador. Pero no obstante, igual vamos a hablar de los pros y los contras de esta medida porque obviamente ya se está utilizando en varios consultorios a nivel nacional. Obviamente, factor a favor, todo lo que salpica queda dentro de la cúpula de vidrio. Listo, para contacto para el paciente, para contacto para el odontólogo, para contacto para el asistente dental, pues nulo. El odontólogo y el asistente dental están 100% protegidos porque todo queda dentro de la cúpula de vidrio, como se ve. Pero, riesgo para el paciente, si es que no hay una desinfección adecuada de esta cúpula de vidrio. Esta cúpula de vidrio, lo ideal sería esterilizarla. La cúpula de vidrio no es un objeto animado, entonces la cúpula de vidrio sí se podría esterilizar. Lo ideal sería tener una cúpula de vidrio esterilizada, estéril, para entre paciente y paciente. Pero, obviamente, por el tamaño de la cúpula de vidrio, pues no tenemos un esteril, comúnmente no tenemos un esterilizador en el consultorio que nos vaya a dar el espacio para esterilizar esta cúpula de vidrio. Segunda cosa, como estamos viendo en la imagen, quiero hacer un poco más de énfasis en la imagen de la cúpula de vidrio, en la imagen anterior. En la imagen de la cúpula de vidrio, pues obviamente estamos trabajando con la cúpula de vidrio. E insisto, los odontólogos tenemos que ver lo que hacemos. Y con la cúpula de vidrio, pues el tipo de visión que tenemos viene a estar considerablemente reducida. Yo no la he utilizado, entonces no lo puedo hablar de experiencia propia, pero de lo que veo, están trabajando una distancia de más de 30 centímetros del paciente. Entonces veo muy complejo poder tener una visibilidad adecuada. Sí, definitivamente esta cúpula de vidrio o burbuja, también es llamada, comenzó para uso hospitalario. En realidad esta, de hecho, es muy efectiva para intubar pacientes. ¿Por qué? Porque el operador debe estar en una sola posición, ve directamente al paciente y puede intubar al paciente. En una consulta odontológica, tal cual como nos has dicho, nosotros nos pasamos moviendo, necesitamos ver de varios ángulos, vemos, imagínate, la última muelita de la parte de arriba. Es sumamente difícil. El paciente también a veces nos tiene que colaborar para que nosotros podamos tener un campo de visión aceptable. El paciente a veces le tenemos que pedir que se mueva un poquito, que alza la cabeza y con todo esto, nosotros logramos tener una mejor visibilidad. Y uno de los contras, y que incluso sí nos indican en el manual de esta burbuja cúpula de vidrio, es que debe ser retirada al momento que generemos muchos aerosoles. Porque estos aerosoles van a ir obviamente disparados hacia el vidrio y nos van a quitar mucha visibilidad. En la odontología, casi todas las especialidades utilizamos la turbina. Esta turbina genera aire a mucha presión, porque la función es que no se caliente el diente y no causar una injuria en el diente. Pero este aire con agua, este spray, va a ir disparado hacia la cúpula y poco a poco se van a formar pequeñas burbujas que no me van a permitir observar bien. Y aparte, tal cual, nosotros nos tenemos que mover. A veces tenemos que ir a la parte del asistente, si es que estamos trabajando el lado derecho, el lado izquierdo. Pero tal vez para otras especialidades, un ortodoncista no genera mucho spray, a veces solo va a ser un control. También no necesitan el adorbente. Exacto, van a ser un control. Para la colocación de brackets, incluso sí usan, porque ellos lavan, secan, a veces remueven unos pedazos de resina para poder cementar bien el bracket. Pero en un control, solo retirar las cosas, todo es seco, la visión es de frente, tal vez para ellos en ciertos tratamientos o un control de una cirugía. Ya la cirugía está hecha, solo vas a hacer un control, retirar el punto, sacar el apósito, algo un poco más sencillo o un diagnóstico. Vamos a seguir hablando de medidas y bueno, ya hablaremos de estas dos medidas. Lo que quiero hablar es de esta medida súper eficiente que muchas veces la pasamos por alto, que verdaderamente deberíamos hacerla siempre en el consultorio, que viene a ser la siguiente imagen, que viene a ser el aislamiento absoluto. El aislamiento absoluto se debería hacer siempre hasta por un sellante. No obstante, ¿por qué no lo hacemos siempre hasta por un sellante? Para colocar la grapa, normalmente es doloroso, porque ejerce presión. Entonces, casi siempre, en el 98% de los casos, se requiere poner anestesia para la colocación de esta grapa, porque es verdaderamente molestosa para los pacientes. Entonces, por un sellante, la verdad, no lo haces todo el tiempo, no, no, no lo haces verdaderamente colocar un aislamiento absoluto. No obstante, ahora, por estos parámetros del coronavirus, queremos ver las ventajas y los contras de siempre colocar este aislamiento absoluto. El aislamiento absoluto, como lo pueden ver en la imagen, hace, crea un aislamiento absoluto del diente. Lo único que estamos en contacto es con el diente. Entonces, secreciones salivales no van a entrar en nuestro campo de trabajo, porque van a quedar por detrás del dique, por detrás de esto, de este, de este plástico que vamos a ver que nosotros lo llamamos dique. Entonces, la secreción salival no ventral, no obstante, igual estamos, por ejemplo, siempre en las endodoncias, siempre utilizamos este aislamiento absoluto por lo importante de aislar el diente de la cavidad oral al momento de desinfectar el diente. Vamos a estar trabajando con la sangre dentro del diente. Si ocupamos la turbina en la endodoncia y ocupamos igual el motor rotatorio y salen secreciones del diente una vez que está abierto el sistema de conductos. Entonces, igual podemos llegar a tener contacto con estas sustancias, con estos líquidos contagiosos, ¿no? Entonces, el paciente, el odontólogo, por más de que se dedique solo a endodoncias y coloque todo el aislamiento absoluto, pues igual está con el riesgo de contagiarse, ¿no? Sí, este es un mecanismo en el cual sí se han realizado estudios y nos indican que hay una protección del 70%. ¿Qué quiere decir? Que esto nos va a reducir el riesgo de contagio en un 70% porque bloqueamos automáticamente la cavidad bucal. El dique de goma es un pequeño campo de látex en el cual se le hace un agujerito y trabajamos únicamente en el diente afectado. Recordemos también que ahorita estamos atendiendo específicamente urgencias odontológicas. Todavía la atención odontológica 100%, como la veíamos antes, no está abierta por el Ministerio de Salud y esto es porque todavía necesitamos mucho más control sobre los protocolos de bioseguridad. Pero al momento de atender una urgencia dental, yo estoy viendo solo el diente que está doliendo, el que está molestando y con esto puedo colocar el dique de goma, bloqueo toda la cavidad bucal y en caso de generar aerosoles, estos aerosoles ya no van a estar tan contaminados con saliva y me causa una reducción del 70% de riesgo. Estamos hablando igual de lo que fueron las medidas que se deben tomar en la consulta, pero hablamos de las recomendaciones para el paciente. Pongámonos en el lugar de los pacientes, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para el paciente más allá de ver lo que pasa en la consulta odontológica? ¿Qué recomendaciones vamos a dar al paciente? Vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿De qué recomendaciones vamos a dar al paciente? Tenemos, pues, obviamente, no sabemos del paciente qué va a hacer después de la consulta odontológica, ¿no? Pero le vamos a poner la recomendación de que una vez se acabe la consulta odontológica, lo ideal es regresar a la casa. Sí, tal cual. Esto lo mencionábamos cuando estábamos viendo los equipos de protección. Idealmente, el paciente debe regresar a su casa, desinfectar los zapatos, colocar su ropa para un lavado, incluso, el lavado también, si es de ser posible, ser en máquina con una temperatura entre 60 y 90 grados centígrados y, si es que se puede también, hacer un pequeño remojo en cloro por 30 minutos. Entonces, con esto se llegaría a desinfectar completamente la ropa, pero recordemos que igual nosotros también colocamos equipos de protección para prever esto. Y, sobre todo, siempre tener una cita planificada. Entonces, si estamos teniendo molestias, no esperar a que la molestia sea de un punto insoportable, sino apenas estoy sintiendo un poco de sintomatología, yo llamo a mi odontólogo para coordinar una cita porque ahora los espacios entre cita y cita entre pacientes son demasiado largos. Entonces, si antes se atendían 4 o 5 pacientes en una mañana, ahora tal vez solo se atiende uno o dos porque tenemos que hacer una desinfección completa del consultorio entre paciente y paciente. Entonces, si vamos hablando de estas medidas para el paciente que es lo que estamos viendo en la diapositiva actual, entonces, decimos, volver a la casa, intenta no tocar nada. Tienes que asumir siempre que al salir, no solo al consultorio odontológico, al salir al supermercado, al salir al banco, al salir al trabajo incluso, tienes que siempre asumir que de donde regresas te contagiaste. Siempre es lo que tienes que asumir que toda tu ropa está en contacto con este virus. Entonces, por ejemplo, mi esposo que está saliendo día a día ahí al trabajo, pues él llega y en la puerta se retira toda la vestimenta. A veces sale con un traje de protección, de bioseguridad, pero a veces sale únicamente con su vestimenta normal, con un jean, con una chomba. Este tipo de vestimenta lo deja ahí al lado de la elevadora y él ingresa ya sin estas prendas de vestir para ahí sí poder coger a mi niño. Mi niño tiene año y medio, ¿no? Y mi niño le espera, pues, quiero abrazarte, pero mi esposo es, espérate, me tengo que lavar las manos. Ese es el segundo paso. O sea, primeramente estamos retirando estas vestimentas, estamos retirando los zapatos. Se aconseja no ingresar con los zapatos a la casa. Si fuiste al consultor orientológico, fuiste al suplicado, fuiste al banco, fuiste a comprar frutas de la tienda, pues saliste y no sabes en ese piso qué zapatos nomás han estado. Entonces, lo ideal viene a ser que una vez que llegas a tu domicilio, dejes los zapatos en la entrada. Lo ideal es que también tengas en el domicilio una bandeja desinfectante, ¿no? Entonces, para que desinfectes los zapatos y los dejes ahí. Por más de que desinfectes los zapatos, no sé si han visto las bandejas de desinfección o se utiliza una décima parte de cloro, nueve partes de agua, pues no es que el zapato lo estás lavando en la bandeja de desinfección. Únicamente la suela del zapato está teniendo contacto con este líquido que limpia, ¿no? Entonces, no puedes asegurar que el zapato esté 100% limpio. Entonces, por eso realmente los zapatos los dejamos a la entrada del domicilio y ahí sí la persona entra. Entra sin la vestimenta con la que salió, entra sin los zapatos con los que salió. Listo. Entonces, ya estamos en la casa, pues sí, primeramente, bueno, eso incluso cuando se subió al auto o al taxi o al bus o a lo que sea que haya sido el método de transporte, desinfectarse las manos. Llegado a la casa, entrado a la casa, igual desinfectarte las manos. Paso siguiente, puedes desinfectar todo lo que sacaste ese día. La ropa que sacaste, los zapatos, ahora sí puedes la ropa meterla, lavar, como mencionabas tú. Los zapatos, pues si ya los dejamos, si ya los desinfectamos con la bandeja de desinfección, puedes dejarlos ahí afuera idealmente, no ingresarlos por más de que ya estén desinfectados, no meterlos en contacto con el suelo dentro de la casa. Y si llevamos las mujeres, por ejemplo, que siempre seguimos con la cartera o los hombres que salen con una mochila, con la billetera y que esta billetera pudo haber estado en contacto tal vez con el mesón de la recepción, del consultorio odontológico o estamos suponiendo que en cambio salió al supermercado y pagó con tarjeta, sacó la billetera y la billetera tocó el counter donde se toca pagar en el supermercado. Pues vamos a asumir que exactamente en esa área se pudo haber contagiado, tenemos que siempre asumir esto y poniendo desinfectar todas estas cosas que salieron. Desinfectar el maletín, desinfectar la billetera, sumamente importante desinfectar el celular. El celular lo tenemos como traste, lo estamos paseando por todo lado y nunca meditamos cuántas veces lo topamos después de tocar cualquier otra superficie. Por ejemplo, nos subimos del ascensor, presionamos segundo piso, cogemos el celular. Si es que el botón que en el segundo piso del ascensor tenía el virus, pues ahorita ya tiene el virus del celular. Entonces es sumamente importante desinfectar el celular por lo que no estamos poniendo en la cara. Sí, definitivamente tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que tocamos y todo lo que llevamos a casa. Se han hecho estudios y nos dicen que el virus puede vivir 72 horas en plástico y acero inoxidable, 24 horas en papel o cartón. Entonces estos son, imagínate, tres días. La única forma de estar 100% seguro es si es que lo metes en una funda y no lo ves por tres días. Echale un poquito de alcohol encima. ¿Dinero o un poquito de alcohol encima? Definitivamente en la entrada de la casa tenemos que tener una estancia de desinfección y siempre tener a nuestra mano alcohol o gel alcohol. Entonces estas son las medidas y siempre vamos a seguir discutiendo estas medidas. Por eso el punto de hoy día fue hablar un poco de estos mitos y verdades sobre estas medidas. Y si es que les queda alguna duda pues les vamos a dejar nuestro número de contacto para que puedan llamarnos con cualquier inquietud al 0998 961 458. No ven también escribínos a nuestra página de Facebook arroba dentalavantage.ruyo. Soy Lissette Naves, un gusto haber estado el día de hoy con ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al día Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lissette Naves Sonrisas al día Socialista. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias por ver el video.